¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie. Espero que se encuentren demasiado bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar explorando. Vamos a ir al laboratorio de la bruma, de la niebla. Y bueno, pues aquí voy a estar reparando mi hacha. Y también voy a reparar mi garrote. Ahí está. Y bueno, voy a estar dejando unas cosas porque ya traigo el inventario lleno como siempre. Y bueno, me voy a estar fijando qué es lo que necesito para hacer el arco de insecto. Ok, necesito colmillo de araña. Para eso voy a tener que matar a una araña al lobo a ver cómo nos va. Y también voy a crear un explotabichos porque lo vamos a necesitar para entrar al laboratorio. Así que bueno, me va a tocar ir a conseguir un huevo de hormiga otra vez y los hongos. Iba de camino y me encontré esta araña al lobo. Así que bueno, me va a tocar matarla. Porque ella me mordió. Siento que la que me va a matar va a ser ella, no yo. Aunque esta lanza no me está ayudando mucho. Así que bueno, ahorita en cuanto tenga oportunidad voy a cambiar a la hacha. Nada más un moment please porque no me deja de atacar. Ok, ahora sí, vamos con todo. Ya me queda bien poquita sangre y no traigo vendas, no traigo nada. Así que bueno, vamos a tratar de matarla. Aquí está complicado esto, ok. Aquí estamos peleando estilo vikingo con nuestro escudo. Y no traemos espada, ¿verdad? Pero traemos la ancha. Así que es casi lo mismo. Así que bueno. Ok, ya casi la matamos. Ahí está, bloqueo perfecto. Ay, se me volteó. Y listo, amigos. No, estuvo buena la pelea, ¿eh? Estuvo buena porque no tenía nada de sangre. Y aún así la maté, ahí ya me dieron la mutación. Aquí ya vengo de matar a una larva infectada para que me diera el crecimiento de hongos. Me arremé en la zona tóxica y pues la maté, ¿no? Ya nada más me va a faltar el huevo de hormiga roja. Así es. Y bueno, estos se encuentran en el hormiguero rojo. Oye, a mí pensé que se estaba comiendo mi cobertizo. Ya le iba a matar, ¿eh? Ok, ya nada más nos falta el huevo de hormiga roja y césped seco. Así que vamos a ir a conseguirlos. Ya conseguí las cosas y ya creé el explotabichos. Así que bueno, aquí voy a agarrar un poco de agua porque ya me estoy muriendo de sed. No tanto, pero igual. Ahorita me voy a estar muriendo y no voy a encontrar en ningún lado. Ahora sí vamos a irnos a nuestra humilde casita. Y voy a crear la máscara de gas. Porque de ley hay que llevarla. Igual ya conseguí los materiales. Así que bueno. Primero voy a poner a asar aquí unos cuantos pedazos de... Unas cuantos, ¿eh? Pedazos de carne. Y bueno. Ahora sí vamos a crearla. Ahí está. Y voy a dejar unas cosas. Porque necesito espacio. Voy a dejar esto. Y nada más. Para una cosa que deje da. Ok. Me voy a llevar los pedazos de carne. Y vamos a ir al laboratorio de la bruma. Que está exactamente aquí. Por el super chip. Así es. Cada que escucho pasar al pez debajo de mí. Me da mucha ansiedad. Me da miedo. Siento que luego va a saltar y me va a comer. Y bueno amigos. Pues aquí ya me equipé mi armadura de catarina. Me puse mi máscara. Y aquí encontramos el laboratorio de la bruma. Voy a poner ahí el esplocadichos. Y como ven pues no hay tantos peligros aquí cercas. Así que nada. Vamos a entrar. Vamos a activar esto. Y también voy a activar esto. Y pues nada. Aquí vemos muchas latas. Un desastre. Ahí están los experimentos. Vendas. Está súper bien. Esta es cuarcita. Quebradiza. Ok. Casi no hay cuarcita quebradiza. Así que está bien encontrar. Y nueve me voy a llevar estos también. ¿Por qué no? Creo que no tengo nada que analizar. No. Un casete. Ok. Me lo voy a llevar. Ok. Creo que eso es todo. Ah. Me faltó este. Vamos a ver qué tiene dentro. Cuarcita quebradiza. Está súper bien. Diez. Ahora sí vamos a continuar. A ver qué más nos encontramos. Ahorita nos va a tocar una pelea buena. Por aquí no hay nada. Ok. Allá vienen los robots. Tenían que salir de ley. En todos los laboratorios hay robots. Así que vamos a darles control. Lo bueno que con este garrote. Nada más de tres golpes. Ya. Ya estuvo. Ahí está. Ahora sí me voy a ir por este lado primero. Ok. Como pueden ver ahí están todos los hongos. Cómo se fueron transformando. Aquí hay otro casete. Y vamos a entrar aquí. Aquí tengan cuidado porque estas cosas explotan como pueden ver. Así que bueno. Aquí lo primero que tienen que hacer es dejar que explote. Y en cuanto explote. Correrle. Ahí va. Y ahora sí correrle como Benhouse. Porque si los agarran medio camino. Pues mueren. Aquí voy a activar esto. Ahí está. Hay ciencia pura. Me voy a arriesgar por ella. Ok. Ok. Me andaba atorando. Y bueno. Pues aquí hay. Cuarcita. Unas barritas. Súper bien. Y vamos a activar la puerta. Ahí está. Para ahorita ir para allá. Aquí también hay mármol. Y cuarcita. Bueno. Ahora sí. Creo que ya no hay nada más. Vamos a regresarnos. Ok. Pensé que esto era algo. Pero no. Igual corriendo. Y vamos a activar la otra puerta. Esta de aquí. Para continuar. A estos gorgojos infectados. Nada más se les acerca. Y ellos solo se explotan. No hace falta matarlos. Ni hacerles ninguna otra cosa. Ellos solo se automatan. Es raro. Pero. Pero así es la cosa. ¿No? Aquí hay unas barritas. Ni siquiera. Me fijé que estaban ahí. Hasta ahorita. Ok. Ok. Ya hay dos más. Pero creo que no se pueden mover. Así que me los voy a acercar un poco. Para que exploten. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahora sí. De este lado. Hay ciencia pura. Sí. Ahí está. Y hay un cuerpo también aquí. De los trabajadores de Ominen. Pero eso los vamos a estar agarrando ya después. Así que bueno. Ahorita vamos a continuar por acá. Voy a llevar de una vez el crecimiento de hongos. Y vamos a ir hacia la puerta que activamos o que abrimos. Y bueno. Aquí hay unos papeles. Que son resultados de la fase 3. Ok. Unas barritas. Súper bien. Porque ahorita vamos a estar matando a varios animales por aquí. Y nos va a hacer falta. Los voy a poner aquí abajo. Para rápido comérmelas. Mejor me voy a poner mi garrote. Me voy a poner el arco. Pero no. Mejor a. A lo vikingo voy a pelear. Y pues nada más es de matar a esta Katarina. Y a unas garrapatas infectadas. Así que bueno. Vamos a estarla matando. El primer golpe. Ya me bajó casi toda la sangre. Yo lo que hago es que primero. Dejo que aviente. Las bombas. Y ya después me la acerco. Y le pego. Y así porque. Si me quedo todo el rato cerca de ella. Pues obviamente. Me va a lanzar eso. Y voy a morir instantáneamente. Antes estaba más difícil esto. Porque salían larvas infectadas. Y salía la Katarina. Y igual las garrapatas. Pero ahorita ya no salen. Ahorita ya nada más está la pura Katarina. Así que está un poco más fácil. La verdad. Está súper bien. Y bueno. Aquí ya casi la matamos. Y listo amigos. No está tan difícil como les digo. Antes estaba más. Así que bueno. Ahí ya agarramos la mutación. De pelea de trufas. Así que está. Está muy bien. Ahora ya nada más matar a estas. Enfadosas. A estos empachos. Este es el último. Y listo. Voy a llevarme. Lo que me alcance. Porque. Y bueno. Aquí ya para abrir la puerta. Voy a acercarme un poco. Voy a dejar que explote. Ahí está. Y en cuanto explote. Voy a ir a activar la puerta. Este. Igual nos va a explotar. Y nos va a hacer daño. Pero no va a ser tanto. Así que. Ahí está. Como ven. Pues me bajó. Más o menos de sangre. Así que. Pues nada. Ahí no hay nada que se pueda hacer. Más que aguantar el. El chingadazo. Así voy a estar matando estas garrapatas. Y esta ya nada más. Es la última. Y listo. Bueno. Aquí me voy a llevar este cassette. Y aquí. Me voy a. A desocupar un poco. Me voy a curar. Para llevarme estos explotabichos. Que hay aquí. Igual me sirven para alguna otra cosa. Así que. También estas barritas. Y bueno. Ya no hay nada más. Ahora sí me voy a llevar el chip. Y creo que eso es todo por aquí. Así que bueno. Vamos a regresar. Y vamos a darle el superchip al robot. Así es. Ok. Aquí ya regresamos al laboratorio del roble. Vamos a ver que tenemos desbloqueado. Ok. Nos quedamos en escáner molares de leche. Vamos a ver que nos da. Ay. Aquí había un cassette. Ni siquiera me había fijado. A ver. Vamos a ver esta fotografía. Ok. Es el hamster. Que está muerto. Allá en la zona tóxica. Donde está una araña lobo. Ahí está. Este. Una piedra. Y está grabada con. Como que la colorearon. Y ahí le pusieron para. Para la tumba. Ok. Bueno. Pues aquí vamos a entregar el chip. Y aquí nos dice. Pues obviamente. Sobre el chip. ¿No? Que le entregamos. Dice que tiene buenas noticias. Que tiene fragmentos de memoria extraños. Acerca de un habamatic. Significa algo para ti. Ok. Nosotros le vamos a decir. Que la cafetera. Que está allá en el patio superior. Que interesante. Aunque no puedo decir. Que me gusta el café. Ni tampoco tengo idea. De cómo encaja esto. En la ecuación. De cualquier manera. Estamos progresando. En la solución de este misterio. Pero aún no hemos terminado. Falta un super chip más. Bueno. Vamos a decirle adiós. Y vamos a ver. Que nos desbloquea. Este super chip. De la bruma. Ok. Nos quedamos. Aquí. Nos desbloquea los techos de pluma. Libro de cocina. De la neblina. Letrero. Torreta de piedritas. Nada más. Así que bueno. Vamos a abrir esta puerta. A ver qué hay. Porque no la he abierto. Desde todas las veces. Que he venido aquí al laboratorio. Ok. Hay ciencia pura. De este lado no hay nada más. Y aquí encontramos. Otro cassette. Así que nos lo vamos a llevar. Aquí abajo. Hay un mega molar. Ok. También nos lo vamos a llevar. Ya que estamos aquí. Y bueno amigos. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Y si es así. No olviden suscribirse. Comentar. Dale like. Y nos vemos en un próximo episodio. De esta serie. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Cuídense mucho. Bye.